Desde que salgo de casa, te miran, te dicen en el metro, uff, ni se te ocurra salir con falda. En la chamba, aguantar el acoso y la discriminación. ¿Hasta cuándo? Ellas merecen vivir tranquilas. Merecen que sus seres queridos regresen con bien a casa. Acoso, desdén, inequidad laboral, obviamente, por ser mujer. Acoso laboral y sexual, violencia, inequidad. Ellas son el sostén de nuestra economía. Merecen que se le reconozca su trabajo dentro y fuera de lugar. En mi anterior lugar de trabajo, aunque éramos más eficientes, cuando hubo recorte nos corrieron solas mujeres. Corrupción, violencia física y psicológica. Son dos más bajos de comparación de los hombres. Falta de flexibilidad en las horas de trabajo para mamás. Poca protección legal en divorcios. Y violencia familiar. En ese orden, seguridad, empleo, trato digno. En el país y en la Ciudad de México, existen más mujeres que hombres que ingresan a la educación superior. En la Ciudad de México, 750 mil mujeres sostienen su hogar. Sería imposible imaginarnos un camino de progreso sin sus aportaciones en el trabajo, la escuela y su casa. Lo hemos hecho bien, pero aún está lejos de alcanzarse la equidad de oportunidades económicas y políticas para las mujeres en nuestra ciudad. La igualdad de expectativas y salarios en la esfera laboral. Decir no a la violencia y no al abuso de género, son metas por las que debemos seguir luchando. ¿Piensas que este es un mensaje para las mujeres? No, es un mensaje para todo. Vamos juntas por nuestros derechos.